Quisiera agradecerle al Intendente de Cerro Largo, a Sergio Botana, quisiera agradecerle también al Alcalde de Río Branco, Morel, también quisiera agradecerles a todas las autoridades nacionales y departamentales que nos están acompañando en el día de hoy, a nuestros proveedores que siempre estuvieron acompañándonos en este proyecto, a nuestros amigos, a los senadores y diputados presentes, y a nuestros funcionarios, los funcionarios de Panda, a los funcionarios de Río Branco Shopping, a los funcionarios de LFA y a los funcionarios de Ponemils. Cada uno de ellos fue muy importante para que hoy estemos todos reunidos aquí y podamos disfrutar de esta hermosa experiencia de cómplice. Sí, un momento más importante en estos años de lo que ha sido el desarrollo de Río Branco, este shopping con la futura terminal, con el hotel, con el casino, sin duda le van a dar, ya le están dando a Río Branco una luz, un marco que necesita para hacer la ciudad importante del departamento que se merece. La Intendencia también, junto con el municipio, tuvieron parte en esto, ¿no? Por supuesto. Nosotros, si bien es una inversión privada, la Intendencia y el municipio de Río Branco, a través de liderado por Cristian Morel, ha estado siempre atrás de esto, dando las manos que hay que dar en todo este tipo de gestiones. Hoy como gobierno nos comprometimos y lo cumplimos. La zona comercial está hecha nueva, pero por sobre todas las cosas, este hermoso centro comercial que hoy se está inaugurando, tiene un diseño como lo necesitábamos, un diseño que fuera mucho verde, muchas cosas naturales y por eso hago pie a ese gran diseño de Nicolás Garra. Saludar a nuestro Poder Ejecutivo, en dos personas, en el general Corvo, que allí está presente y que bastante ha puesto para que los pasos de voluntad se puedan instalar en este lugar. y en nuestro jefe de policía, Wilfredo Rodríguez, que allí está presente, como símbolo del aporte del Poder Ejecutivo a esta obra, que quiero resaltar porque ha sido fundamental. Gracias. Gracias.